Miguel Uribe propone una alianza para sacar a Gustavo Bolívar de la segunda vuelta en las elecciones a la alcaldía de Bogotá. El senador plantea la realización de una encuesta para elegir entre varios aspirantes un candidato único para la primera vuelta. A través de una carta el senador del Centro Democrático Miguel Uribe extendió la invitación a cuatro candidatos a ocupar el cargo de alcalde en Bogotá para que se conforme una alianza para dejar por fuera a Gustavo Bolívar en la segunda vuelta y hacerle frente al gobierno nacional. De acuerdo con Uribe el candidato del pacto histórico sacaría provecho de su relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro para posiblemente influenciar en el proceso electoral en la ciudad por medio de la burocracia. Es evidente que Gustavo Bolívar recibirá el apoyo del gobierno nacional quien probablemente buscará influenciar el resultado electoral a través de la burocracia y los subsidios. Solo dejando el candidato por fuera de la segunda vuelta podemos garantizar que Gustavo Petro no interfiera en el resultado, aseguró Uribe. De esta manera plantea que a través de la realización de una encuesta en la que participen los candidatos Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas se elija un candidato único que represente la defensa de la democracia, la libertad y las instituciones. Asimismo, según lo señaló Uribe, esta alianza debe ser el resultado de un acuerdo programático para enfrentar la crisis de inseguridad y gerencia que atraviesa la ciudad. El próximo alcalde de Bogotá deberá enfrentar la inseguridad, hoy desbordada, combatir la corrupción y garantizar un modelo de gerencia eficiente y depender del Estado de Derecho, afirmó el senador. Este acuerdo debe garantizar una propuesta de seguridad sin improvisaciones, de apoyo a la fuerza pública, sin intimidez y oponerse contundentemente al pago a los bandidos propuesto por el gobierno de Petro. Gustavo Bolívar ha demostrado estar del lado de los criminales de la primera línea. Necesitamos un alcalde que proteja a los ciudadanos, insistió. Para la conciliación de esta alianza se propone la realización de una encuesta que define a ese candidato único y la presentación de un acuerdo programático que cuente con el apoyo de la academia, los empresarios, la Cámara de Comercio e instituciones que promueven la visión y el desarrollo de la ciudad, como Pro Bogotá y el Instituto de Ciencia Política, entre otros. Teniendo en cuenta que el próximo 28 de septiembre es el plazo para presentar modificaciones sobre las candidaturas inscritas, la encuesta debe realizarse y publicarse antes de esta fecha. Los candidatos que acepten esta propuesta deberán fijar las condiciones para su participación.